Música Tengo el just, el chiste Subamos antes No me enamoro No me enamoro Si, si, si me calla, dime Quiero que me mires No sé por qué con mi aparato Tanto en eso es, dime Baby, hit, hit it, hit it No me enamoro No me enamoro No me enamoro Yo no me enamoro Te lo puedo sufrir Pa' acá, deja de unir Te voy a estudiar Si, 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 si... ¡Suscríbete al canal!